Me preguntaba en el avión que si era la primera vez que yo venía a Cuba. Le dije que sí, pero al mismo tiempo le dije algo que quiero repetir en este momento tan emotivo, tan emocionante. Primera vez que vengo físicamente, porque en sueños a Cuba, vinimos muchas veces los jóvenes latinoamericanos. En sueños a Cuba. En sueños a Cuba vinimos infinidad de veces los soldados bolivarianos del ejército venezolano, que desde hace años decidimos entregarle la vida a un proyecto revolucionario, a un proyecto transformador. Así que, de verdad, agradezco este nuevo honor que me hace el presidente Fidel Castro, que me hacen todos ustedes. Y como le decía anoche, cuando recibí la inmensa y agradable sorpresa de ser esperado en el Aeropuerto Internacional José Martí por él mismo en persona, le dije, yo no merezco este honor, aspiro merecerlo algún día en los meses y en los años por venir. Lo mismo... Queridos compatriotas cubanos latinoamericanos, ¿Algún día esperamos venir a Cuba en condiciones de extender los brazos y en condiciones de mutuamente alimentarnos en un proyecto revolucionario latinoamericano, imbuidos como estamos desde siglos hace en la idea de un continente hispanoamericano, latinoamericano y caribeño integrado como una sola nación que somos? En ese camino andamos. Y como Aquiles Nazoa dijo de José Martí, nos sentimos de todos los tiempos y de todos los lugares. Y andamos como el viento tras esa semilla que aquí cayó un día y aquí en terreno fértil retoñó y se levanta, como lo que siempre hemos dicho. Y no lo digo ahora aquí en Cuba porque está en Cuba y porque, como dicen en mi tierra, en el llano venezolano, me sienta guapo y apoyado, sino que lo decíamos en el mismo ejército venezolano antes de ser soldados insurrectos. Lo decíamos en los salones, en las escuelas militares de Venezuela. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y, como tal, hay que verla y, como tal, hay que seguirla y, como tal, hay que alimentarla. Continuar Gracias.